Lo bueno de patinar también es que te olvidas de todo, ¿sabes? Que tú te montas en el patín y ya está, y eres tú, el patín. Es que hay diferenciación, ¿eh? De la que hablas, ¿eh? Sí, en realidad, porque eso, tienes que estar listas a lo que estás, ¿sabes? Y además te exige estar a lo que estás. Y si no estás es cuando comes, cuando no estás alerta es cuando... Soy Xavi Sánchez y este es un espacio dedicado a repensar, tomar conciencia de cómo vivimos y ver si existe otra forma, otra manera. Hoy estamos con Xavi Elorriaga, skater de referencia y con el que hablaremos sobre la evolución tan rápida que ha sufrido este deporte. Gracias, Xavi, por venir aquí y estar, compartir sobre todo este momento con nosotros. Entonces, bueno, a mí siempre me gusta empezar preguntando, sobre todo a las personas que entrevisto, ¿no? Pues, bueno, ¿de dónde nacen esas ganas, en tu caso, sobre todo, por lo que yo te conozco, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de conocernos entrenando. ¿De dónde nacen esas ganas de patinar, no? ¿De dónde nacen esas ganas de patinar? Un poco a raíz de, pues, en Vaquio y así, a raíz de, pues, que empezamos con los amigos a patinar, a bajar cuestas y... ¿Tú eres de Vaquio? Sí, soy de Vaquio y, bueno, luego a los 14 años vine a Bilbao a vivir. Y más que nada era, pues, eso, que es bajar cuestas y compartir y empezamos ahí, pues, a patinar tampoco sin... ¿Y de dónde venía la influencia del patino? Era todo del surf, venía mucho del surf, porque nosotros también copiábamos, a verlo... Siempre ha habido bastante conexión con el surfing, porque en Vaquio siempre se ha hecho surf allí, entonces... Pero luego, con el tiempo, eso luego es cuando... Luego es como que... Antes nos poníamos tumbados, como que nos poníamos de pie. Así es, que guay. Pero yo, en el agua ha sido siempre yo súper malo, súper... Sí me ha dado mucho miedo el agua. Y luego, luego, a raíz que empezó, pues, el boom del skate y todo, pues, que vino todo de estates, lo que es, pues, todo... Las tiendas de skate y fue como que todo el mundo patinaba, pues, ahí se empezó, pues, se empezaron a sacarse trucos y, pues, evolucionar el skate. Evolucionar de lo que hacías al principio. Lo que era antes era bajar cuestas, ¿sabes? Pues, o sea, cuando se inventó el loli, los trucos y, pues... Bueno, los patines también serían diferentes. Sí, los patines ya han ido cambiando a lo largo de... Pues, de las épocas ha ido cambiando... Pues, a principio, pues, no tenían T, y luego... O sea, eran iguales, ¿no? Sí, y luego, pues, empezaron con T, y luego empezaron los trucos y todo eso. Y todo, digo, ¿cómo se hace esto? No sé qué, entonces, hay como... Hay que poner pie aquí, no sé qué, en plan, con los colegas y... Y lo bueno es que éramos mucha peña, que patinábamos. O sea, era como... No sé, como todo el mundo patinaba. Y, además, cuando vino ahí, cuando lo de Santa Cruz, cuando lo de Peralta y todo eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esa época. Esa época. Y, aparte, ¿qué quiere decir? Que sería como diferente, ¿no? Porque en aquella época, quiere decir, el resto de tus colegas, o sea, los colegas que no... Por ejemplo, que no patinaban, que hacían jugar a fútbol o jugaban a don cesto, o sea, ¿qué era lo que se hacía? Ahí, más que nada, en Bacchia era surfing y skate. O sea, y luego, pues eso. Nosotros estábamos todo el día, en la verano y estamos también en el skatepark, pero sí, pero siempre la gente que luego hacía surfing también teníamos conexión. También venían a bastantes a patinar. ¿Combinaban surfing? Sí, 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 siempre se ha patinado también. Ya. O sea, yo no, pero los demás, sí, mucho. Y luego, a raíz también, luego, también, que yo me vine a Bilbao a vivir también, luego empecé pues con la conexión de la gente de Bilbao, ¿sabes? O sea, que, y por ejemplo, qué decir, patinabais cuando ya pasó el tema de las cuestas, ¿no? Sí. Y patinabais en skateparks, ¿o...? En skatepark, más que nada. Casa que, esa época era más skatepark, y luego ya vino el boom de las ruedas pequeñas, de, y luego era todo calle, ¿sabes? ¿Y skatepark que había en aquel, en aquel momento? Estaba, pues estaba, estaba Deusto, estaba, bueno, estaba, bueno, la cantera, que es la primera que hicieron, luego las arenas, la de Bacchio, un guía, y teníamos también Deusto, bueno, en Milo había Deusto, Echevarría y Churdinaba, así. ¿Y hicieron todas como seguidas? Sí, más o menos, no, las de Bilbao más tarde, pero primero la hicieron la cantera primero, luego las arenas, Bacchio, y así, ¿sabes? Joder, es que, o sea, me estoy imaginando, ¿no? En los primeros momentos en patinando allí, ¿no? Que no patinaba nadie, ¿no? Cuando lo construyeron, ¿no? Quiero decir que estaba todo por hacer, ¿no? Sí, 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 ya, yo empecé un poco más tarde, ¿eh? Yo iba a la cantera, iba a Deusto y veía a la peña patinando y decía, buah, haciendo aéreos y decía, buah, eso es que quiero hacerlo yo, eso, ¿sabes? Es como, empecé un poco más tarde a patinar y también cuando luego hicieron el campeonato de España, que fue en Deusto también, yo pensaba que la gente iba a patinar, pero claro, que veía en vídeos, en revistas, pero dije, bueno, tampoco es para tanto, ¿sabes? Y ahí empecé a patinar y luego, pues eso, como me fui a Bilbao a vivir, ya empecé a andar con la peña de Bilbo y todo eso, y pues eso. Y ahí también, o sea, que hice cuando viniste a Bilbao, ya pudiste como experimentar patinar en la calle, porque luego, o sea, el tema de street es posterior o como... Sí, en realidad luego, a ver, siempre íbamos al skatepark y todo, se iba patinando, ¿sabes? Pero luego, sí, lo del... se puso de moda, se puso de moda, pues, bordillos, barandillos, y pues eso, y pues empezamos todos a poder hacer flips, a patinar, pues, por eso la gente de aquí también, la gente del norte de Euskadi, podemos, patinamos rampa ahí también, calle, las dos cosas. Las dos cosas, claro. Sí, tenemos como que patinamos bastante bien en todo, ¿sabes? Y... y claro, fue la época de las ruedas súper pequeñas, pues todos, pues, slayando, pues, haciendo el mal, rompiendo todo, y... Y os rayaban en aquella época la poli y eso, ¿cómo se lo tomaba la gente, no? La policía no tanto, la gente, pues, nos odiaba, porque hacíamos momentos de ruido, rompíamos todo, y... Pero... policía y eso no, ahora es peor. Ahora es peor que antes. Ahora es peor, mucho peor. Y luego, o sea, a raíz de eso también, a mí me parece guay, porque, joder, o sea, yo, por ejemplo, puedo poner, hablando un poco de que yo, pues, empecé a surfear también con 13, 14 años, y hace poco, ¿no? Cuando era más pequeño, antes de los 14, siempre iba a la cantera y... y mi madre me decía siempre, ah, ten cuidado, no sé qué, ¿sabes? No tuve como un grupo con el que empecé a patinar, lo fue surfeando. Y... y... joder, para mí ha sido... o sea, un mundo muy curioso, porque... O sea, la verdad es que he podido comprobar, en general, lo que he podido observar, el buen rollo que hay, tío. O sea, qué decir, se forman, ¿no? Es como una piña o como... Sí, es como compartir también, es compartir, pues, tus conocimientos, o vamos a hacer este truco, vamos a hacer esto. Sí, pero siempre es como positivo, o sea, que si... Sí, y luego es como... y luego también es bueno, bueno, a la edad que tengo también, que luego puedes compartir también con gente más joven, ¿sabes? Tus vivencias, o vamos a hacer esto, vamos a hacer... que está guapo también para relacionarte un poco y haciendo algo didáctico, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a hacer este truco, ¿cómo lo has hecho? Gira más la cintura, ¿no? ¿Sabes? Yo sí me estoy todo el día, todo el rato ahí, pues, hablando y... y eso es compartir. O sea, el patinar siempre ha sido toda la vida, desde yo, desde toda mi vida, es compartir el skate con tus colegas o con gente y transmitir la gente que te transmite, porque al final es un deporte que es individual, ¿sabes? Sí. Pero en realidad no es individual, porque tú cuando vas... yo a patinar solo no voy. Bueno, me bajo cuatro puestas, volando por aquí, sí, pero sí voy a patinar, voy a patinar con nadie, no voy a un parque con el que esté, patino y comparto, vamos a hacer esto y... Y es lo bueno, lo bonito que tiene también, ¿sabes? Es bonito y... Y te haces colegas y para viajar, ya ni te digo, ¿sabes? Porque puedes viajar por todo el mundo, que te vas a un escape, a lo que vas a... A ver, ¿de dónde sois? No sé qué, y al final pues te abren las puertas por ser por patinar o por... Sí, sí, conoces a gente diferente también. Está súper bien, para viajar está muy bien, porque estás tirado por ahí y dices, ¿dónde está aquí en la plaza? ¿Dónde está aquí en la peña? Sí. Te vas ahí y siempre conoces a alguien y, bueno, nos conocemos casi, por Europa nos conocemos todos, más o menos. Sí, eso lo comprobé yo cuando empecé, poco a poco, y me acuerdo que, bueno, contigo también alguna vez que hemos estado, ¿no? Pero, jo, yo bajaba allí, tío, y, bueno, conocí a algunos, ¿no? Pues de mi edad, ¿no? Pues además a Coston, a Cosmi y estos. Pero era la leche, tío, porque fíjate cómo son las cosas, que yo ahora lo pienso, tío, y digo, o sea, tiene cojones, ¿no? O sea, cuando empecé a patinar, ¿no? Y de repente, pues te tiras, ¿no? Y te tiras como a la parte de los lates, ¿no? Y igual, pues se para un poco el movimiento, ¿no? Porque estás haciéndolo tú, ¿no? Y siempre yo tenía esa sensación que viene un poco, creo que me gustaría hablar de ella, que viene un poco del surf y de los deportes más competitivos, ¿no? Y de esa, quizás, competitividad negativa que se genera en esos deportes, ¿no? De siempre tener como la sensación de lo que tú estás haciendo, ¿no? Que estás a otro nivel que en tu caso, como que es una mierda, ¿sabes? O sea, como que el truco que estás haciendo para un nivel alto es una mierda. Y yo lo que he sentido, tío, y eso es algo que se me ha quedado como súper grabado, es que la gente valora lo que tú estás haciendo en ese momento, aunque para ellos, para su nivel, pues no sea tanto, ¿no sabes? Sí. Siempre hay un silbido, siempre hay un aplauso, siempre... Y eso es increíble, tío. A ver, la historia de, como todo en la vida, tú igual te puedes hacer un truco súper sencillo y te lo estás pasando mucho mejor, que uno se está haciendo de ese, una, yo que sé, un actriz o lo que sea, ¿sabes? Sí. Y igual tú estás pasándotelo mucho mejor, o digo yo, cuando salgo de casa bajo una puesta, igual es lo más bonito que he hecho todo el día, el más feliz estado, ¿sabes? Tampoco, también es por cada uno, ¿sabes? Porque te da mucho, el patín lo que te pasa, es una cosa que es muy complicado de hacer, porque son todo equilibrio, es súper completo, y eso, cualquier cosita que hagas, te da un buen de satisfacción, ¿sabes? Te ha de estar muy concentrado. Eso sí, y yo por ejemplo, ahora la manera que tengo de patinar no la tengo, la manera que patinaba antes, pero cualquier cosa que esté yo bien de cuerpo y que pueda hacer, ya estoy feliz, ¿sabes? Ya tengo el día, ya he hecho ya, ¿sabes? Tampoco me ha sido mucho de hacerme un trucazo de la hostia, ¿sabes? Eso está guay. Eso es también un poco de mentalidad o de cada uno, porque luego otra gente también rizar el rizo, ¿sabes? Como quiero hacer el flipa, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Como, tampoco, no sé, no sé cómo decirlo. Sí, 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 es como no complicarte. No complicarte más y disfrutar. Y buscar la belleza, ¿no? La esencia, ¿no? Yo con el tiempo he visto eso mucho, a ver, de mi skate, porque antes también igual siempre quieres rizar el rizo, quieres hacer lo más complicado, el truco más difícil, lo que sea, y ahora contigo, pero, ¿para qué estoy intentando esto? Si hago esto mucho más sencillo, queda más guapo, mucho mejor, con más estilo y ya está. No necesito hacerme aquí gran cosa, ¿sabes? ¿Y crees que eso, o sea, esa exigencia que igual ahora, incluso a veces, ¿no? Puede pasar a ti, no, que te estés como planteando, ¿no? ¿Crees que puede tener que ver con el rumbo que ha tomado el mundo también? O sea, de cortoplacismo, de que todo tiene que ser para, ¿no? La red social, para aparentar, ¿no? Sí, 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 también. Sí, y pues hacerle el truco, subírtelo a Instagram, que yo también lo hago, ¿sabes? Pero en plan que la gente también un poco está obsesionada con eso, ¿sabes? Que está bien también, ¿eh? Que yo no estoy en contra, ¿eh? Pero que al final, como que te encecas en eso. Quiero ir, en vez de ir a patinar, estar tranquilo, patinar con los corazones, no sé qué, y aquí es grabarte el truco para, ¿sabes? Y pierdes como la esencia, ¿no? Todo el rato grabando, no sé qué. Sí, sí, un poco sí que pierdes. A veces también te ayuda, porque igual, pues, estás haciendo el chorro, pues, venga, vamos a grabar esto, yo que sé. Al final también te va a pasar bien, ¿sabes? Eso es según la persona y según como lo veas, ¿sabes? Pues, está en sacado o no, ¿sabes? Es como todo en la vida, ¿sabes? Un poco... Sí, sí, sí. Es como cada uno. ¿Y cómo ha sido ese cambio? De cuando tú empezaste, ¿qué decir? Pues ahora que hablamos, ¿no? De tanto en ti como en las generaciones, como el tema de los móviles, toda la tecnología que ha entrado, ¿no? Joder, el cambio que ya no solo el skate, o sea, todo, ¿no? Ha sufrido, ha sufrido un cambio bestial en muy poco tiempo. ¿Tú qué, o sea, qué es lo que ves que ha cambiado o qué más...? Lo que más ha cambiado, bueno, en el skate eso, que es olímpico también, que... Ya. Que... Y luego, pues, bueno, en realidad, no solo por el skate, es por toda la sociedad que ha cambiado. Lo que también, lo de los niños que están súper sobreprotegidos, que, pues, eso, las escuelas, que solo patinen, van... No sé cómo decirlo, como... Que no estoy en contra, ¿eh? Pero que ya al final, pues, ha perdido la esencia, lo que es en realidad, lo que es el patín, ¿sabes? Lo que es patinar en realidad, con los colegas, como yo aprendí a patinar, ¿sabes? Bueno, que ellos también lo hacen así, ¿sabes? Pero están en plan un poco... Que solo patinan en los colegios y todas las escuelas de skate. Y que también lo llevan a otro campo, porque para mí el skate es como más... Es una expresión de tu cuerpo, como expresarte, como... Sí, tío, sí. Sí, no es como, pues, por ejemplo, las olimpiadas, cuánto es puntuar, una cosa que no se puede puntuar, ¿sabes? Porque tú igual haces un truco más sencillo, pero con más estilo, con... No sé cómo decirlo, es como... Es del bestial, tío, lo que has de decir. Pues lo han llevado un... O sea, en realidad, porque las olimpiadas y todo esto necesitaban el skate. Y el surf también. Lo necesitaban porque... ¿Quién tira jabalina? ¿Quién tira...? Yo qué sé. Pues que entonces ellos... Y entonces, a raíz de eso, pues han salido todo lo que son las escuelas... Sí, el que igual se convienta algo más metánico, ¿no? Para mí la esencia del patín es, pues, expresarte y... Y patinar y pasarlo bien y... Y es como, pues, como bailar. Sí, tío, sí. Y como yo también, pues un modo de vida, ¿sabes? Yo, modo de vida. Sí, porque yo voy patinando, es algo de casa, no importa con el patiente. Bueno, eso es acojonante. O sea, yo sé cuando empezamos a entrenar, ¿te acuerdas? Yo te veía venir y decía, joder, vienen patinando, segundo día, vienen patinando. Siempre venías en patinando. Sí, porque, a ver, yo me aburro andando, ¿sabes? No se me aburre. Tardo un montón en ir a los sitios en pedir patinando, ¿sabes? Y encima Bilbao es pequeñito, hay buen asfalto. Casi que también, el modo que tengo yo de ver la vida ir patinando a todas partes, pues no lo tiene mucha gente, ¿sabes? Porque la gente, pues, tiene su patin en el maletero del coche, va al skate, paro, va a la plaza, lo saca y luego se va a casa y ya no patinan más, ¿sabes? ¿Y qué se te pasa por la cabeza cuando vas patinando, ¿no? En vez de andando, ¿no? Eso que dices que te aburres patinando. Pues tengo que tener, pues, súper alerta, tengo que estar, tengo que mirar, tengo que tener ojos por todas partes, ¿sabes? Los que hemos estado en coches, ahora los patines estos eléctricos es que no se oyen, pues, peatones, si ves la policía pararte, coge el patín con la mano, pues ya te ponen multa. Te ponen multa, ¿no? Sí, que me han puesto seis después del confinamiento, no me han puesto ni una multa nunca y después del confinamiento seis me han puesto. Ya, o sea, que están ahí. Increíble. Y, pues, mirad los suelos también, porque no hay agujeros, que no pides ni nada, cualquier cosa. Es un escándalo con eso. Pero da igual, siempre, al final siempre comes alguna, pero bueno. Y, de hecho, antes que hemos pasado a esto, pero cuando has dicho lo de que es una manera de expresarse, ¿no? Como bailar, ¿no? Y que me parece súper bonito, la verdad. Yo me acuerdo que una vez, cuando estaba empezando a patinar, le pregunté a alguien que veía la cantera, ¿no? Le dije, joder, ¿este truco cómo se hace, no sabes? Y me dijo, hazlo como a ti te mole. O sea, quiero decir, no me... ¿Cómo que a ti te mole? Como a mí me mole en el sentido de que dentro de un orden, que tampoco me fije tanto en como en una técnica tan precisa, ¿sabes? O sea, que dentro de que es un truco, ¿no? O de hacer algo concretamente, pues que tuviese yo también un punto de creatividad dentro de ello, ¿no? O sea, que más en cuanto al estilo, la manera de hacerlo, de cómo entrar, sabes que al final tiene que haber un orden, ¿no? De cómo hacerlo, ¿no? Pero que es lo que decías un poco también, que es como que pierdes al final tú la propia creatividad interna, ¿no? Y la propia manera de poder desarrollar muchos trucos, porque vas a una, por ejemplo, a una escuela y te dicen cómo tienes que hacerlo. Entonces te dicen, lo aprendes y ya está. Entonces es como que, ¿no? ¿Dónde se ha quedado un poco esas ganas de aprenderlo tú o de verlo en un vídeo y luego querer hacerlo? Bueno, ya, es otra manera también. Luego, es que hay muchas maneras de hacer los trucos, ¿sabes? También, ¿sabes? Y pues para mí lo más importante es con el estilo que lo hagas, ¿sabes? Porque puedes hacer un truco súper sencillo y... Súper bonito, sí. Y hacerlo con un estilazo, pues como el surfing, pues haces un... ¿Y tú qué hacías? ¿Te fijabas en la gente? Por ejemplo, los vídeos, solo el... Yo, nosotros, siempre ha habido vídeos y revistas. Antes había vídeos y revistas. Si antes, si... Pero te veías el mismo vídeo 3.000 veces. No tenías tanta información como ahora, ¿sabes? Es que ahora tienes... Pero en realidad luego es la esencia lo mismo, ¿sabes? Luego es patinar, ¿sabes? Es como... Es como todo. Luego es... Lo bueno es que si patinas... ¿Sabes? Lo bueno de patinar también es que te olvidas de todo, ¿sabes? Es que tú te montas en el patín y ya está. Digo, eres tú, patín. Es que hay diferenciación, ¿eh? La verdad que hablas, ¿eh? Sí, en realidad. Porque eso tienes que estar listas a lo que estás, ¿sabes? Y además te exiges a lo que estás. Y si no estás es cuando comes. Cuando no estás abiertas, cuando... Cuando no comes, sí. Y... Y bueno, o sea... Tú usas, quiere decir, para hacer los trucos que haces o de repente si yo qué sé, pues te... No sé si... O sea, me gustaría como... Como saber un poquito, ¿no? ¿Cómo tú... ¿Cómo funcionas cuando vas a patinar? O sea, que... Mira, la historia... A ver. Lo muy importante es tener el día. Saber hacer los trucos, sí. Pero yo los trucos que tengo, por ejemplo, estos solo se he hecho una vez. No los hago todos los días, ¿sabes? Es tener el día, el momento y el pa. Y lo más importante son los primeros tiros que le das al truco son los que mejor van. Por eso la gente que mejor patina son los que caen los primeros trucos que le dan. Los tres primeros tiros son los que mejor van. No sé por qué. O que tienes la mente también más... Más fresca, ¿sabes? Luego cuando le das cuatro, cinco, diez veces al mismo tiro, al final se te va de la cabeza el truco, también, ¿sabes? Yo casi todos los trucos guapos que me he hecho, me he hecho al segundo tiro, al tercer tiro. Y o sea, ¿qué decir? ¿Los piensas o bajas ahí de repente si te ocurren o vas viendo cosas que te hacen... A veces sí que lo pienso. A veces... Claro que los pienso. Digo, esto me quiero hacer. Igual lo he visto por ahí o digo, aquí, igual podría hacer este. Igual a veces ni qué, ni coña, ¿sabes? Y otras veces de repente, pum, pum, y te sale, ¿sabes? Es como... También es ese momento, ese instante, es como tener... Son como miles de más de segundo, tener justo ese momento que de repente, pum, te ha salido. Pero no te dices, ¿sabes? Dice, repite otra vez. A ver si hay que lo hace otra vez. Igual sí, pero a ver. Tienes que tener la técnica, también tienes que tener el día. Pero que son miles de cosas. Es equilibrio, girar, luego que el patín de la vuelta, que caigas a no sé qué. Y también motivación, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí. Igual yo que sé que... A mí te tiene que gustar. Y también tienes que tener mucha fe. Tienes que tener fe a que te lo vas a hacer. Si no tienes fe a que lo vas a hacer, nunca lo vas a hacer, ¿sabes? Y tú la has ido adquiriendo, o sea, esa fe, ¿no? Esa confianza en ti, ¿no? A la hora de patinar, ¿no? Y decir, bueno, lo voy a caer. Lo has ido trabajando o siempre ha estado en ti como esa capacidad de decir, voy y voy, ¿no? ¿Sabes? Yo qué sé. O sea, yo qué sé. Pero quiero decir, y luego el riesgo, ¿no? Si escaleras y todo eso, pues la gente, los profesionales, en un tiro o dos tiros se lo hacen. Si no, no te lo puedes dar, te revientan los pies. Ya. Si no lo caes. Sí, sí, sí. Encima del barrio. No puedes estar todo el rato. No puedes. Pero y tú, por ejemplo, ¿sabes? O sea, quiere decir, ¿contemplas lo que te puedes llegar a hacer? O sea... Claro que lo veo. O sea, tienes en la cabeza que te puedes hacer daño. Yo es que las... Ah, ¿que me puedo hacer daño? Sí. Eso sí, también. También. No, porque digo, o sea... Sí, porque dices, igual si hago así se me puede salir de pie y eso lo pienso, moviéndolo. Eso sí. Y eso es una... A veces es un poco rayada. A veces pensar menos es mejor y todo. ¿Sabes? Pero también... No sé. Pero visualiza. Te puedes hacer mucho daño, la verdad, que con el patín te haces daño, tío. Es un deporte que te revienta. Tiene su recompensa, ¿no? Que es la leche, ¿no? Y la otra... Sí, pero la otra está daño, tío. ¿Y qué has tenido a lo largo de tu...? Yo tengo las dos rodillas operadas. Me rompí el cruzado con 30 años y los meniscos. Y luego... ¿Patinando? Cabí, no flexioné, saltando las escaleras, haciendo un sobit. No flexioné y caí con el pie recto, con la rodilla recta. Y se me salió y se me entró. Y se me rompió el cruzado. Pero me he recuperado súper bien. De eso no. Y luego... A los 40, artrosis grado 5. En la otra rodilla. Que gracias a Dios me operó este Miquel Sánchez y me ha quedado de puta madre. Creo que he estado dos años sin patinar. De los 40 a los 42, sin patinar, estuve. ¿Y cómo son esos momentos, tío, de parón? Yo es que me lo tomo súper en serio, tío. Como si fuera un trabajo. Yo me lo tomé. Me fui a un nutricionista. Fui a entrenar contigo. Fui a gimnasio todos los días. Me lo tomé como... Me tengo que ver bien. Iba a eso. Y al final... Ibas a eso también porque al final sabías lo que querías hacer. Quería seguir patinando. Eso que tenía 40 palos ya, ¿eh? Pero dije... A saco. Y viví para eso. O sea, me levantaba por la mañana. Me iba a la piscina. Luego me iba a hacer bicicleta estática. Me iba a hacer, pues, todo. Pilates, todo, todo, todo. Sí, porque esto es lo que quiero. Y quiero seguir haciendo esto. Todo lo mayor tiempo posible, ¿no? Luego, algarse 15 kilos. También. Cuando eso. Que ya podría ponerme ahora un poco también. A ver si me pongo también un poco ahora... También para la primavera y así. Y eso es lo que tú quieres. Y tener fe, ¿sabes? Lo que he tenido es mucha fe. De que me voy a poner bien. O fe. Yo he tenido una avería de la hostia. Yo no tenía cartílago. Que la operación era heavy, ¿sabes? Pero fe has tenido siempre también en tu skate, ¿no? También eso siempre. Siempre. En la vida también. Más o menos. Sí. Yo creo que fe no. Pues querer lo que tú quieras. Lo que tú quieres hacer también, ¿sabes? ¿Hacerlo? Hacerlo o intentarlo. O venga. Y si te das la hostia, pues puedes intentarlo. Y ya está. Es así. Sí. Yo creo que al final puede ser algo que... Que haya bastante gente que le falle. Sí. Que tire la toalla, dices. Sí. O sea... En todo. En la vida, ¿no? Dices. Sí. Si hablo ya un poco en general, ¿no? Como... Me ha gustado mucho eso que has dicho de... Joder. Tú te lo tomaste muy en serio, pero porque había un objetivo, ¿sabes? Porque tú tenías claro lo que querías volver a hacer. Claro. Y lo que para ti supone. Patinar, ¿no? Entonces, era... Joder. Es que... Si tengo que hacer esto y me han dicho que haga esto, ¿no? Y esto me va a ayudar a estar mucho mejor, lo voy a hacer. Y lo tengo clarísimo. Entonces, digo que... Que creo que a mucha gente le falta el no saber lo que quieren, ¿no? El no tener claro lo que quieren, ¿no? O qué es lo que les gusta realmente, ¿no? Y no luchar por ello. Luchar desde el buen sentido de estar ahí, ¿no? Pues igual es porque no saben lo que quieren, ¿sabes? Porque yo... A ver. Yo... Está jodido. Y dije... O me pongo aquí en serio. O me quedo cojo. O no puedo patinar. O lo que sea. Y dije... Venga, pum. A saco. Dos años. Sí, o sea... Ya estoy bien. Yo tengo 46 y estoy patinando de puta madre. Sí. Mejor que nunca. Sí, sí. Aparte que... Aparte que... Yo veo mucha... O sea... En mi trabajo también, por lo que hago... Veo mucha gente que se obsesiona con las edades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, con la... A nivel numérico, ¿no? Ahí tengo 50, tengo tal. Y digo... Pero... O sea, ¿de verdad te crees que es tan importante los años que tengas? En vez de cómo tú te sientas y cómo estés, ¿no? O sea, lo que puedas hacer. Porque... Ves gente con 50 años, ¿no? Súper bien. Y gente que está descacharrada. Hombre, es que... Gente que no puede hacer vida. O sea, quiere decir que está malviviendo, ¿no? Sí, es que si no te mueves y no haces nada, pues es peor y todo, ¿sabes? O sea, eso voy al final. Sí, tío, es que no... A mí me están diciendo desde los 30 todavía con el patinete, pero a ver, ¿y qué voy a hacer si es lo que me gusta hacer? ¿Sabes? Es que voy a estar... Sí. Y viendo al pincho pote a tomarme un... Oye, qué sé... No sé. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sabes? En realidad, si lo tomas de otra manera de patinar, o de otra manera de hacerla... No vas a hacer los trucos que haces cuando eres joven, pero disfrutas igual, ¿sabes? Porque en realidad estás patinando, ¿sabes? Estás disfrutando. ¿Y qué es lo que te hace disfrutar tanto, tío, el patinete? O sea, que hay... El ruido, tío. El ruido y el... Y el grindar y... ¿Sabes? No sé. ¿Patinas con música o...? No, 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 no. ¿Te gusta oír lo que... Yo, encima, tuneo los rodamientos y todo para que suenen ahí... Así, ¿eh? Suiza ahí, que suenen... Qué bueno, tío. Eso ya, montarte ya en el patín, ya. Salié del portal, ya montarte, ya, ya... No necesito más. Qué bueno, tío. Sí, sí, sí. El... El... Está guay cuando suena, ¿verdad? Y... Me flipa. Es increíble eso, tío. Sí, sí, sí. Y... Pues... No necesito mucho, ¿eh? Bajando cuatro cuestas y cuatro lolis... Ya estás ahí, tío. Yo estoy feliz, ya. Ya estás ahí, tío. ¿Qué pasó? La gente necesita más de eso, tío. De cosas sencillas, tío, para... Ya, lo único que es sencillo, pero... No hay que dejarlos. Es que en un momento de gente te dicen... Yo patinaba, yo patinaba, pero... Lo dejas... Yo por qué no he dejado... Bueno, cuando estuve... Cuando estuve lesionado y así todo patinaba, bajaba cuestas. Luego para pillarlo otra vez es jodido. Porque... Es que son... Hay que estar atento. Y luego también a raíz del mundo del skate, ¿no? O sea, lo que es el... Propiamente el movimiento, se ha generado una cultura súper fuerte, ¿no? Que todos hemos podido apreciar de diferentes maneras, ¿no? O sea, una cultura pues muy inquieta, ¿no? Muy creativa también, de diferentes aspectos musicales, ¿no? Pues gente más, ¿no? Yo veo como muchos roles, ¿no? Dentro del patín, ¿no? Corréjeme si me equivoco, pero digo... De repente pues ves mucha gente que patina street, más rap, ¿no? Gente que escucha más rock, ¿no? O sea, como muchos mundos dentro del propio patín, ¿no? También estéticos, ¿no? O sea, que al final ha sido una... Sí, a ver... El mundo del patín siempre ha estado por delante de todo. Ha estado por delante, ¿no? Yo creo que sí. Ha estado de toda la vida. Y luego la suerte que hemos tenido nosotros es que en todos los vídeos, ellos, desde pequeños, iban con música, ¿sabes? Entonces, de ahí, a raíz de los vídeos, aprendíamos a los grupos que les gustaba la gente que patinaba, ¿sabes? Entonces, mira, este es Primus, ese... Y que podía ser hip-hop de todas clases, ¿sabes? Sí. Y luego en lo que es la moda también, ¿sabes? Era como las gafas de pasta. Antes, las gafas de pasta, por ejemplo, los primeros que vi yo son los que patinaban. Y luego, de repente, aquí, yo me compré uno, todo el mundo se lo ría de mí, y luego toda la peña, de repente, yo digo, va, paso por el meso. Toda la peña con las putas gafas esas cuadradas. Estaban súper de moda de repente. Y las tapas también, me imagino, ¿no? Las tapas han hecho un montón. Y, bueno, por ejemplo, lo más heavy es lo de Supreme, que era una tienda de skate. Mira, ¿dónde está metido? En moda, en... Es que es que todos los... No sé, es lo más top así, ¿no? De moda y... Sí, sí, sí. Que es de todo un poco, ¿no? Sí, me escapó a hacer colaboración. Es como controló mucho, ¿eh? Sí, y pues... Sí, las tapas, lo único que... La movida que antes, había marcas de skate en las zapatillas. Y como que no dejaban que entraran lo que son adidas, naek y todo eso, ¿sabes? Eso también se ha cambiado un montón, ¿eh? Que patinabas tú de pequeño, por ejemplo. Con América. Con América, tío. Que míticas, tío. Airwalk también en aquella época o...? Airwalk al principio, mucho... Al principio, principio. Sí. Y luego, pues ahora se los han comido, se los han comido, se los han comido todos. Nike, pues todos. New Balance también está metido. Adidas también, todos, claro, con la pasta que tienen y todo eso. Y a ti, ¿a ti qué te gustará? O sea, ¿qué te gusta usar para la...? Puso un poco de todo. Subpatriar con Nike, con... Sí, con Nike te he visto bastante. Sí. Las que me van bien, más o menos, también. Suelo cambiar. Sí, sientes un poco el pie cómo va también y... Tampoco me he comido ya, tío. Si estoy yo bien, que es lo importante. Ya, ya lo que... Ya te digo. Y luego, bueno, hemos hablado, sí, sobre lo de la música y tal. Y luego, también, a ver, el mundo del skate siempre ha sido un mundo muy de noche, ¿no? De tarde, ¿no? O sea, por ejemplo, joder, vas a las mañanas y... No sé si es aquí. Y pregunto, ¿eh? Igual en otras partes del mundo, ¿no? Dependiendo del país, pues, diferente. Pero se patina como más a la tarde siempre, ¿no? Es curioso, ¿no? Que a las mañanas no patina nadie, ¿no? Por lo menos aquí, bajas un día a la mañana... No patina nadie, no. Y eso, o sea... ¿Por qué a la tarde, tío? ¿O tú? No entiendo. Yo por la mañana no he patinado nunca, tío. Ya. ¿No has probado patinar tampoco por la mañana? No, sí, al mediodía igual sí, pero igual es porque no hay gente, ¿sabes? Porque en realidad luego se patina más a la tarde porque la gente igual sale de la escuela o sale currar y es por el momento que tienen para patinar y se patina a esa hora, ¿sabes? A atardecer. Yo quiero ser por eso, más que nada. No es porque... No sé. Porque tampoco necesitas nada, ¿sabes? Porque no es como el surfing que necesitas que haya olas. Sí, como algunas... Igual no quiero a la mañana a tal hora, a Bajamar, que justo más a la mañana, el skatepark está ahí, ¿sabes? Y también, pues, por qué te he dicho yo, porque por el ambiente también, luego, ¿sabes? Y luego si... Esto sale de currar a tal o de clase. Sí, quedas para patinar. Se juntan, te juegan tres o cuatro y es cuando te pegas la sesión, ¿sabes? Con cuatro personas. Bueno, y luego lo que se genera, ¿no? Que igual te vas a tomar algo por ahí, ¿no? Bueno, porque yo voy solo al skatepark a patinar yo solo, a la mañana. ¿Sabes qué? Ya, hay que tener cojones para hacer eso, ¿eh? No sé, pero la gente sí que va a hacer surf a la mañana el solo, ¿no? Sí, lo que pasa es que al final el medio cambia. No tiene nada que ver. Es como muy solitario, ¿no? Llegas ahí y no hay nadie, ¿no? Es que no sé, es por eso también, yo creo. Más que nada es por... Hombre, si ya habría peña patinando a la mañana igual de repente iría la gente. ¿Verdad? No sé. Sí, porque... Yo creo que más por eso, porque patinar es compartir, tío. Y si no hay... no tienes con quién compartir, pues... Ya puedes tener mejor skatepark en la mejor plaza del mundo, que es un coñazo. O sea, compartido. O estás tú solo, que vale. O sea, es eso. Y aparte que luego también, joder, que sea compartir es bestial porque hace que te integres mucho más con la gente, ¿no? Con la que patinas y se haga como un... Eso es lo bueno. O con un grupo de gente. Sí, y aprender de los demás. Y aprender de los demás. De todo. Y... También te haces una pequeña familia, en realidad. Al final somos como una pequeña familia todos, ¿sabes? Sí. Y que nos conocemos, pues lo que he dicho yo, por ejemplo, en Vizcaya, pues nos conocemos todos. Los de Esquerra Aldea, los de... Los de... Los de Algorta, las Arenas, luego está la Peña de Durango, la Peña de Munguía, de Bacchio... Sí, vas quedando de repente todo. De que nos conocemos todos, ¿sabes? Ya. En realidad somos como una pequeña familia. Y eso es bonito también, ¿sabes? Sí, eso es muy bonito y... Porque compartes y aprendes de todo. O sea, te retroalimentas, ¿no? Con todos la gente que patinas. Y aprendes de cada uno, pues, algo que te gusta, ¿no? Eso está guay. Lo haces tú, de repente vas a hacerlo. Para patinar, pues te estabas a trabar unos tragos o algo, ver un concierto o yo qué sé. Y eso también, por ejemplo, o sea, el tema de los tragos y el concierto y la música y tal. Porque... Siempre está como muy todo muy relacionado, ¿no? Es que la historia es que luego hay... Alrededor de un skatepark, no sé, que luego hay mucha gente también que va ahí pero no patina, ¿sabes? En realidad luego también están ahí, ¿sabes? Encima, a veces también te haces con la vida. Yo tengo más a colegas que... Que están ahí. Que son amigos de los que patinan pero no patinan y al final me he hecho... ¿Sabes lo que decirte, no? Desconozco de eso, de que es un amigo de los que patina, ¿sabes? También, yo qué sé. Y también luego es como te lleves con la gente. Es como todo en la vida, ¿sabes? Sí. Sí, pero siempre he tenido un poco, lo digo desde fuera, no sé desde dentro qué imagen proyecta, pero desde fuera siempre he tenido como una imagen un poco de no tanta salud, ¿no? Quiere decir, ¿no? El patín, ¿no? Como más, pues sí, más creativo, un poco más destroy en ese aspecto, ¿no? ¿Tú qué opinión tienes desde dentro? Sí, sí, pero bueno... O más de fiesta, o sea, patín, fiesta. O sea, que es un poco lo que he tenido desde fuera, ¿no? Yo creo que, sí, es más que nada porque es un deporte callejero, o sea, es también, yo creo. Porque es más urbano, ¿no? ¿Eh? Porque es urbano, sí. Es urbano, al final tú estás en, lo que sé, en una plaza en el centro de, yo qué sé, en el centro de una ciudad, donde es donde se patina, pues siempre te viene gente que no sé qué, pues a beber o lo que sea, al final, pues yo qué sé, estás cerca de los bares, te vas luego de fiesta, o yo qué sé, o como tú dices, que si es patina de atardecer, pues te vas a patinar a atardecerlo, te vas a tomar unos tragos después de patinar, con los colegas, cuando se hace de noche, oye, qué sé. Y es, al final también es como un poco... ¿Lo ves compatible, por ejemplo? Pues hay mucha gente que bebe, ¿no? Cuando patina. Sí, sí, a ver... Si ves compatible, quiero decir, o... Es como todo en la vida, si te pasas, pues es como... Porque en el mundo del patín, pues hay mucho de Macraut, ¿sabes? Pero... Pero es como con todo, ¿sabes? Eso cada uno tiene que saber, es como... Que cada uno tengas un poco sus límites también, ¿no? Cada uno tiene que ver, pero que sí que ha habido mucha droga, mucha fiesta, eso en el patín, pues sí, sí que hay. En el surfing también algo, no sé, ¿no? Sí, 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 pero la imagen desde fuera, yo por eso digo, que siempre hay una imagen como que el surf, o igual lo fue, o... En la época igual también, sí. Sí, sí, también hay, o sea, que sigue existiendo, ¿no? Es que hubo una época que era en plan, cuando eran unos rockstars, la movida del skate, pues al final todos se ponían hasta... Ya. Pero luego, pues... No sé, es como... ¿Y cómo ves esa transición ahora, por ejemplo, a... Pues lo que decíamos, ¿no? A las olimpiadas, ¿no? A algo que ahora, pues... O sea, estamos hablando como casi de dos mundos diferentes, ¿no? Uno que es un mundo como mucho más creativo, más de familia, ¿no? Algo como más técnico, más puro, quizás más enfocado en la salud también. La historia ha sido que, pues eso, que las olimpiadas necesitaban el patín. No el patín necesitaban las olimpiadas, porque el patín nunca necesitaba nada. Entonces, pues... Han tenido que hacerlo olímpico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen gente que lo ve, pues... Y entonces, pues ha salido todo esto de las escuelas y toda la historia esta. Porque antes no había escuelas ni nada, ¿sabes? Que yo no lo veo mal, ¿eh? Porque algo bueno siempre que traen, pero... La manera de enfocar que tienen del skate no es... No es la que tengo yo, ¿sabes? Que es más... Un poco, pues... El patín de expresión, expresarte o lo que tú quieras hacer, ¿sabes? De libertad o de... Sí, sentir un poquito lo que quieres hacer. Sí. Y sentirte libre. Sí. Y sentirte libre. Y disfrutar, ¿sabes? Sí, como que es un momento en el que tú coges... Pero luego igual al final la gente... Los chavales ahora que van... Que no sé... Igual muchos dejarán de patinar, pero... Igual alguno también saldrá... Que luego... Si sabe patinar, ¿sabes? Y... Tienes que bajar más cuestas, tío. ¿Sabes? Sí, sí. ¿No? O sea, si tuvieses... Y hacerse un roncho grande, ¿no? Si tuvieses, así como para finalizar un poco nuestra conversación... Si tuvieses que dejar un mensaje, ¿no? O decir algo, ¿no? Pues... No sé si al mundo o a este mundo tan acelerado, ¿no? ¿Qué es lo que dirías? Dentro de tu experiencia patinando, viendo la vida como la ves, o la has visto, lo que has ido viendo a lo largo de tu vida... Que seas tú mismo. Sé tú mismo y patina lo que puedas y... O patina o haz lo que te guste y... Y adelante, ya saco. Qué guay. Lo que diría yo, no sé. Tampoco. Sí, sí. No, no, de puta madre. Bueno. Pues muchas gracias, tío. Vale. Por compartir este momento. Igualmente.